Opinión sobre Rápidos y Furiosos 8, que ayer la vi, me pareció muy buena, inferior a la 7, sí, todavía sigo prefiriendo a la 7, un poco más, pero esta no se queda atrás. ¿Qué podemos decir sobre esto? A ver, cosas que me parecieron bien o malas, la muerte de Elena a manos del Barbón, ¿qué onda con la loca de Rusia? Que se me olvidó el nombre, no sé cómo mierda se llama, no sé si era necesaria, pero bueno, la loca se pasó, sí, la loca, la villana, es mala, mala, es una hija de puta, es una hija de puta, aunque se salvó, arrascando del avión. Pero bueno, ¿qué más puedo decir? A ver, estoy diciendo las partes finales y todo, pero bueno, no importa, voy a decirlo todo así desordinadamente, porque se me olvidan algunas partes y bueno, esa es la única forma de decirlo bien, porque empiezo a recordar poco a poco las cosas y por eso están como medio desordinadas. A ver, el hijo de Toretto, que estuvo con Elena, porque la mala, la villana, estuvo encerrada a Elena y a su hijo, y por eso Toretto se volvió malo, para que no le hiciera nada a su hijo y no lo matara, aunque mató a Elena, el Barbón. Pero bueno, el malote de la película número 7, el que vieron en el trailer, y su hermano, de las 6, estaba vivo él, y primera vez que se unen, bueno, no sé si primera vez, pero en la película se unieron, para rescatar al hijo de Toretto. Fue un momento bueno, me gustó eso, la unión de los hermanos, a ver qué más, tampoco hay tantas carreras, como digamos, pero la escena está buena, la escena final del cohete, todos pensábamos que Toretto iba a morir, pero no, el Barbón casi mata a Letty, pero no la mató. La roca, o como mierda se llame, porque se me olvidó el nombre, ya no trabaja más para, ya no es más policía, o militar, lo que sea eso, al final, por si acaso, no hay cameo de Brian, o no lo usan como se quería, así como le hicieron en la 7, así, no hay cameo, nada de eso, y si hay escena, no hay escena poscritos, no hay, así que, el que se queda quedado al final, no pasa nada, porque no hay nada, nada que tenga que ver con la 9 o la 10, y, a ver, a ver, las canciones están buenas, sí, nada malo, una duración de, menos de 2 horas 10, una película, una película corta, más de 2 horas, pero igual me pareció corta, que más, a ver, algo bueno que decir sobre la película, algunos cameos, en realidad, no hay ningún cameo, estoy sincero, me hubiera gustado ver cameo, hay nuevos personajes, sí, hay nuevos personajes, sí, a ver, a ver, a ver, que más, mmm, al final todos se hicieron amigos, weón, hablando en serio, todos se hicieron amigos, el villano se hizo amigo de Toretto, el villano de las 7, se hicieron la mano, la weá rara, weón, bien rara la weá, sí, a ver, que más, primera vez que hago un review de una película, weón, destripándola así, no sé si la voy a seguir haciendo esto, pero bueno, la película salió antes de ayer, salió el 12, pero la vi ayer, a ver, primera vez que veo una película, dos días, después de que salga, es raro, pero primera vez que veo eso, ni siquiera la vi en el cine, lo estaba transmitiendo en YouTube, que buena, a ver, algo que me faltaba, que decir, a ver, si recuerdo algo, se lo voy a decir, voy a decirlo, mejor dicho, voy a pausar esto, listo, ya pude recordar, aparece la madre de los dos villanos de las películas anteriores, o sea, de las 6, de las 7, y ayuda a Toretto también, la familia de los villanos, aparece, como ya dije, la villana no muere, porque escapa, tal vez aparezca en las 9 o en las 10, no lo sé, pero se pasó, dije, el puto así, Toretto mata al loco, al barbón, que quería matar a Lety, o quería matar a, a otros locos más, a otro de su, de su familia, no sé cómo decirle, quería matar al, al grupo, es asesinado por Toretto, brutalmente, Toretto le rompe el cuello, eso puedo decir, de una forma, cuática, con un super puñetazo, no sé cómo explicarlo bien, pero lo mata, y se venga, eso es lo que quería yo, que se venga, en cara al culiao, por matar a Elena, y quería matar a Lety, la guarra, loca, guan, su de perra, me cayó mal, el barbón, no sé cómo se llama, guan, lo estoy diciendo, los nombres de los personajes, porque no sé, se me olvidan los nombres, he visto la saga completa, pero, conozco pocos nombres, como se me olvida, pero bueno, a esta película, le pondré a un 8, a la 7, le pondré a un 9,5, aunque me gustó mal la 7, pero la 8, tampoco se queda atrás, no es una mierda, como dirían los otros, no es una mierda, es, aceptable, es buena, pero bueno, ya, esto podría ser todo, y, bueno, eso es todo, lo que puedo decir, de la película, véanla, y, y, comen, y, véanla, y, y ahí ven, que, adiós.